El Tlacuache Aguamielero Tenemos nueve libros de la colección de Lenguas Indígenas Otro que es como de rescate de la fauna que se está traduciendo al náhuatl Con ese vamos a sumar diez porque se imprimió primero solo en español Pero ya se está haciendo a lenguas Y de esos nueve, tres ya tienen la realidad aumentada Que pueden descargar gratuita y una está en proceso La tecnología no sirve si no tienes el objeto Entonces la primera cosa importante que yo creo Es que estamos rescatando la existencia del libro como objeto Y como registro histórico y cultural para las generaciones Hablo de cincuenta, cien años después Todo surgió porque cuando el viaje a Mictlán se publica Yo empecé a trabajar Primero estaba yo trabajando, lo recuerdo, en un estudio Que hacíamos videomapping Entonces el videomapping es otra manera de realidad aumentada La realidad aumentada es con la tecnología Hacer que aparezca enfrente de nosotros algo que no existía A diferencia de la realidad virtual en la cual nada existe Y más bien tú estás percibiendo un mundo que no está ahí En la realidad aumentada introducimos elementos en este mundo físico Y bueno, desde que estaba ahí a mí me empezó a gustar mucho Todas las posibilidades que habría Al poder transformar la realidad Por lo menos estéticamente con la tecnología Un amigo que es programador Armando, quien es quien programa todas estas aplicaciones Pues él se aventó la puntada de programar la portada nada más Y pues al ver cómo se veía Pues este se nos hizo increíble Y Josefina pues ya me avisó que se iba a reimprimir un segundo tiraje Y para este segundo tiraje Pues me propuse junto con este amigo En sacar la aplicación Un poco como agradecimiento Y pues para ofrecer a los lectores algo más Entonces pues inició así realmente Como una prueba, como un experimento Que nos salió bien Y pues hemos ido refinando con cada uno de los libros Después pues hemos ido introduciendo más tecnología Como pues ya interacción Entonces hay ciertas páginas En las que el usuario pues puede activar ciertas animaciones O ciertos eventos Para hacerlo un poco más interactivo para ellos Y buscamos también pues que no compitan contra el libro Sino que pues se amalgame muy bien y lo potencie Pero que no se lo comen y lo rebasa Y pues un poco porque la intención es esa Acercar a los niños al disfrute del libro como objeto Que entiendan al libro también pues como un juguete más Desarrollamos una interfase para poder cambiar el idioma Español, inglés y náhuatl Y que sea narrado en cualquiera de los tres idiomas Otra cosa que cabe señalar Es que quien hace la locución en náhuatl Es el maestro Víctor Linares Quien fue mi maestro de náhuatl Cuando yo comencé a estudiar aquí en la Ciudad de México Esto es muy importante Todo, este proyecto, todo está hecho por mexicanos Todo La familia Tlacuache descansaba cuando llegó gritando el señor Tepescuinkle Música Gracias por ver el video.